Cuando alguien te menciona vitamina C, ¿cuál es la primera fruta en la que piensas? ¿Será la que más tiene vitamina C? La vitamina C es necesaria para el crecimiento y la reparación de todos los tejidos, además de ser un potente antioxidante que nos ayuda a combatir los radicales libres. Cuando alguien nos dice vitamina C, como que nos tiende a venir a la mente una naranja. Ah, ¿a poco no? Pues sí, son las más publicitadas. Y si bien es cierto que una naranja mediana contiene aproximadamente 70 miligramos de vitamina C, hay otras fuentes alimenticias que contienen mucha, pero mucha más concentración de vitamina C que una naranja. En este video te voy a compartir 10 fuentes insospechadas de vitamina C, que contienen mucha, mucha, mucha más concentración de vitamina C que una naranja, y al final te voy a hablar de un ingrediente estrella que una sola cucharadita contiene 10 veces más vitamina C que toda una naranja. ¿Vamos? ¡Cápsula informativa! Bueno, ya dijimos que una naranja mediana contiene 70 miligramos aproximadamente de vitamina C. Ahora, vamos a ir de menos a más. La primera que le gana es la piña. Una taza de piña contiene 80 miligramos de vitamina C por taza. Así que ya sabes, de vez en cuando cambia el juguito de naranja por un juguito de piña. El segundo alimento que le gana la naranja es la bersa, la col rizada, el kale. Tiene 81 miligramos por taza de vitamina C. A mí me encanta, masajeada con aguacatito y limón. El tercer alimento es el brócoli, con 82 miligramos por taza. El brócoli es muy rico cuando lo pones al vapor y le pones mantequita y sal. Delicioso. ¡Oh! En sopa. ¡Mmm! Una sopa de brócoli es lo máximo. El cuarto alimento que le gana a las naranjas son las fresas. 85 miligramos de vitamina C por taza. A mí me encantan las fresas, ya sea con azúquita o en las espinacas o en un azaí bowl o así nada más. Son deliciosas. El quinto alimento es la papaya. En México consumimos mucho papaya. La papaya tiene 96 miligramos de vitamina C por taza. En México tendemos a ponerle limoncito, miel y granola. La extraño, la extraño. El sexto alimento son los chiles. Una media taza de chiles picados contiene 108 miligramos de vitamina C. ¡Mmm! Eso me hace pensar. Yo le echo chile a todo, pues soy mexicana. Pero especialmente, y eso se les hace muy raro allá en Sudamérica y en Europa, es espolvorear chile en la fruta. ¡Mmm! Sí, así somos los mexicanos. Hablando de fruta con chile, el número 7 es el mango. Una taza de mango contiene 123 miligramos de vitamina C. Es delicioso. Ahora que lo pienso, es delicioso. Eso me dejó un mango. Número 8, la coliflor. Sí, la coliflor tiene 128 miligramos de vitamina C por taza. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? A mí me gusta la coliflor. ¿Cómo me gustan? Ah, pues, como en puré. A veces la pico también con la papa y después la hago puré. En sopas, al vapor. No, pues, ahora hasta hacen como que pizza crust de coliflor. No, excelente. Es un crucífero maravilloso. Número 9, los kiwis. Un kiwi contiene 138 miligramos de vitamina C. Son chiquitos, pero grandiosos. Sí, y además están llenos de potasio, lo cual te ayuda a mantener el equilibrio de los fluidos. Y el número 10, tenemos al pimiento morrón rojo con 151 miligramos de vitamina C por taza. Mmm, el pimiento morrón así como crudito para botanear con hummus o rellenos al horno. Es uno de los mejores regalos de la naturaleza. ¿A poco no? Como puedes ver, una alimentación variada te puede aportar tu dosis diaria recomendada de vitamina C, que son 60 miligramos por día. Pero no podía cerrar este video sin mencionarte el ingrediente estrella. ¡Camu, camu! Esa vallita contiene 10 veces más de vitamina C que una naranja y 40 veces más de vitamina C que un limón basado en 100 gramos por cada fruta. Esta vallita crece en Amazonas y es bastante agria, es chiquitita, se parece un poco a las ciruelas. Y lo que hacen es que la liofilizan para convertirla en polvo y así la venden como suplemento que puedes espolvorear en tus ensaladas o en tus licuados o así nada más en cápsulas. Una cucharadita de camu camu te aporta 682 miligramos de vitamina C. O sea, 10 veces más que una naranja. Búscala. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo y suscríbete dándole a la campanita para que te avisen cuando ya suba un video. Y pues yo me despido, no sin antes pedirte que sigas cuidando de tu hermoso templo y sobre todo en estas épocas en particular en las que necesitamos reforzar nuestro sistema inmunológico. Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!